¡Hola! ¿Cómo están? ¿Se me escuchan o no me escuchan? Sí, sí me escuchan. Estoy... 16 segundos. ¡Ya, locan! ¿Cómo les va, mis estimados damitas y caballeros? ¿Qué veo ustedes sabrán? Yo vine aquí con el ánimo, no de robarles ni de ofenderles, sino a presentarles este rico y delicioso producto. Oye, la verdad que está empezando así el video, pero bueno, ya no importa. Nada, el día de hoy es domingo 22 de abril 2018 desde Cautokeino, en Noruega. Así que, como siempre, quiero mandarles primero unos saludos ahí bien chéveres para la gente que está ahí junto conmigo de vez en cuando. Quiero mandar un saludo a todas esas personas en Chéveres que se han preocupado ahí por estar siempre a la vanguardia de las pendejadas que andan hablando, pero ahí están. Quiero mandar un saludo, por supuesto, al señor Andrés García, a la señorita ex reina de belleza, a la Miss Ilicachi. Nada, nos ha dicho, me cae la lema, Ilicachi, así se llama. Voy a mandarles primero a mi primo Jonathan, a la señorita Yomara de la Cruz, que bueno, pues ahora tenemos un poco de complicaciones con la página, pero ya mismo estoy ahí. Un saludo también para la señorita Alexandra, Nancy Alexandra. Un saludo para el señor Efraín Morocho. Un saludo para Johnny, que estamos jugando cada cierto tiempo. Ojalá ya podamos retomar eso, porque hoy día se supone que iba a jugar y no fue de nada. Pero bueno, pues antes de continuar con este live, quiero decirles que el tema de hoy es acerca de las lenguas quichua que existen en América Latina. Bueno, pues como ustedes sabrán, yo no soy exactamente un experto en las lenguas quichua, porque a pesar de que por supuesto yo soy un quichua hablante, la lengua quichua en sí misma se extiende por muchísimos lados. Y quiero que sepan ustedes que existen varias, varias clases de quichua y bueno, pues no es algo tan sencillo de explicarnos, porque en realidad el quichua está extendido desde el sur en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, en Ecuador, en Perú. Y bueno, pues se estima que más o menos la cantidad de quichua hablantes alrededor de América Latina es una cifra estimada, que va desde 7, 8 hasta 10 millones, y una cifra relativa vendría a ser cerca de 20 millones de hablantes. En el Ecuador, al menos del 75 o 60% de la población es indígena y tiene y comprende en alguna medida el quichua. Entonces, en el Ecuador somos cerca de 16 millones de personas. Eso quiere decir que si lo ponemos solamente el 50% solo en el Ecuador, tenemos unos 5 o 8 millones de personas que incluyen el quichua. Entonces, a eso es a lo que voy, que en América Latina podría existir incluso hasta más cantidad de millones de hablantes de quichua. Pero el problema está en que, por ejemplo, si es que yo como quichua hablante me fuera a hablar de quichua en Argentina o en Bolivia, o sea, yo solamente entendería una sola parte nada más, algo como muy básico, ¿no? Porque la lengua quichua es tan compleja y está en constante evolución, al igual que el español, y bueno, pues tienen sus variantes, sus formas de pronunciación, sus reglas gramaticales. Y les puedo decir que, por ejemplo, el quichua tiene tantas variantes y en cada región tiene una fortaleza específica. Por ejemplo, en Perú, el quichua es como que la lengua madre y de la que se desprenden el resto de familias de la lengua quichua, como el caso del quichua del norte del Ecuador. En este caso vendría a ser el quichua que predomina en la Sierra Ecuatoriana. Y hay un quichua que está mezclado incluso también con el quichua que está en el oriente. Yo entiendo muy poco de ese quichua y casi no entiendo nada. Y eso que estoy dentro del mismo territorio, por ponerlo en un ejemplo primario. Entonces, se me hace un poco más complicado comprender el quichua a su cabalidad dentro de todas las variantes que tiene. Y eso voy que, por ejemplo, si es que voy a hablar con mi quichua a Chile o incluso a Colombia, sería mucho más complejo porque tienen formas dialécticas diferentes, tienen formas de construcción de palabras de forma diferente, y bueno, pues tiene una clasificación interna, un conjunto letal, una forma estándar oficial de cada país, por supuesto. Y tiene una relación con otras lenguas, así como por ejemplo, en mi caso, yo soy purua al principio de nuestros tiempos, más o menos por el año 1600, justo con la llegada de Colón y más adelante también, nuestra lengua purua se hablaba todavía. Solamente que esa lengua fue extinta, y no del todo extinta, porque esta lengua todavía continúa en forma residual en el quichua contemporáneo que nosotros tenemos en Chimborazo, en Bolívar y en Tungurago. Esto se debe a que este tipo de lenguas tenía un parentesco con el cañari, que también es otra lengua diferente al quichua que viene del Perú. Pero, esta lengua, haciendo énfasis en mi lengua, por supuesto, porque es de la que conozco más, este quichua purua tiene estos rezagos aún porque hay sectores geográficos en el territorio purua, en Cotopaxi, en Bolívar, en Chimborazo y en parte de Tungurago también, nombres en purua que no tienen nada que ver con el idioma primario del quechua. Entonces, si hacemos un recuento de lo que el quichua es, el quichua, por ejemplo, en Ecuador solamente tiene A, E, perdón, A, I y también tiene la U. La E y la O no existen. Pero eso se debe a que se han perdido estas dos vocales faltantes, por decirlo de alguna manera, en el transcurso de la migración y de la expansión de la lengua quechua, que vendría a ser peruana. Cuando llegó al territorio ecuatoriano, ese tipo de vocales se perdieron, pero en el quichua de Chimborazo, la E y la O sí existen. Y eso no se debe exactamente a que el quichua originariamente llegó con todas sus vocales, sino que en el purua existe la E y la O. Y eso también se debe a que esos nombres y a que esas vocales están contenidas en los nombres de diferentes personas, en los nombres de diferentes apellidos, en los nombres de diferentes locaciones geográficas, en diferentes verbos, en diferentes residuos de la lengua extinta del quechua, por supuesto. Si ustedes quieren preguntar algo, deben, por supuesto, decirme y comentarme que estoy ahorita en la página de YouTube. No puedo hacer la transmisión vía Facebook ahora porque tengo un bloqueo más o menos de unos 20 días más. Y, bueno, pues ahora estoy en este momento por este lugar, así que hagan las preguntas que sean necesarias si es que quieren y consideran, por supuesto. Y, bueno, pues, a lo que voy es que hay muchas formas también de escritura con la lengua tichua. No es solamente un tipo de escritura estándar en toda América Latina. Tienen diferentes letras, diferentes... Bueno, las vocales son casi iguales las mismas porque no son... No tienen tantas variantes como, por ejemplo, las vocales noruegas, que tienen A, E, I, O, N, N, N... Y que tienen así un montón de letras diferentes que... Vocales, quiere decir que yo no puedo pronunciar porque simple y llanamente no estoy acostumbrado. Entonces, ese tipo de variantes no existe... O bueno, no tienen tantas variantes que decir porque desconozco todo el abecedario empleado y todas las vocales empleadas en las variantes del ticho de América Latina. Bueno, pues hay reglas gramaticales diferentes y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos dentro de una clasificación interna, basándonos en el quechua primario, hay subgrupos, digamoslo de alguna manera, que están relacionados con diferentes tipos de lenguas que tienen que ver o que se han mezclado a medida que han ido llegando a las mentes o a las bocas de las personas que han ido hablando estos idiomas poco a poco, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un quechua costeño también, si por si acaso no sabían, en Ecuador. En el quechua hay acuchano, hay un quechua cusqueño en el Perú, por supuesto, en el Santiago del Estero, que incluye también a Argentina y Bolivia. Hay un quechua paracaos, un quechua lincha, un quechua cajamarca, que vendría a ser por el Incahuase de los Cañaris, que vendría a estar cerca del territorio ecuatoriano. Y, bueno, pues hay un quechua también que se extiende por la parte oriental de la selva del Ecuador. Y, bueno, pues hay diferentes clases de quechua porque el quechua ha ido asimilando diferentes tipos dialécticos de idiomas también, de formas de dialéctica de los idiomas, de los diferentes idiomas que fueron asimilándose. Y lo que quiero dejar claro es que, si bien es cierto que el quechua se expandió por diferentes territorios, era un quechua que se expandía en forma muy lenta y que el quechua se expandió gracias a la invasión de los españoles quienes utilizaron el idioma quechua para poder evangelizar y poder, de alguna manera, hacer más fácil el sometimiento de los indígenas. Porque cuando los españoles llegaron, pensaron ellos que todo era quechua y que todos los idiomas que hablaban los indígenas tenían una raíz principal gramatical de idioma con el quechua, pero a medida que el tiempo pasó se dieron cuenta que eso no era así. Y, pues, como los españoles, los clásicos blancos orgullosos que creen que lo saben todo, al fin de cuentas se dieron cuenta que no es así, valga la redundancia. Y, bueno, pues, tomaron diferentes tipos de estrategias para lograr que una lengua dominara a todas para que la invasión se hiciera mucho más efectiva y mucho más fácil a través de la religión. Entonces, bueno, hay muchas cosas que quisiera comentarles, pero realmente se me hace un poco complejo porque yo no soy especialista en lingüística y les convisto más o menos de lo que yo sé, ¿no? Y, bueno, pues, como ya les manifiesto, hay otro tipo de relación con las lenguas y formas de estándares y oficiales en cada región. Como ya les manifiesto, tiene que ver con el territorio en el que está dispersa la lengua. Si es en Bolivia, si es en Argentina, si es en Perú, si es en Colombia, si es en Chile. Entonces, bueno, pues, hay muchas formas en las que esta forma estándar y oficial se diferencia una de otra por el territorio y por las lenguas que han ido ofreciendo también. El sistema no tiene, el sistema escrito no tiene una forma de escritura común, sino que las personas para poder comunicarse de un idioma a otro, y estoy hablando de los diferentes quichos, ¿no? Lo que hacen ellos es switchar la lengua a un lenguaje común que vendría a ser el español. Por ejemplo, digamos que me voy a Bolivia. Empiezo a hablar en quichos, pero nadie me entiende, entonces ellos me empiezan a hablar en quichos también y tampoco les entiendo. Y no es que no les entienda nada, o sea, les entiendo muy pocas cosas, así como que... Por ejemplo, los números. Eso entenderíamos todos, pero incluso los números tienen una forma un poco, un tanto diferente de ser pronunciadas, entonces es algo que es un poco especial en el quicho y es un poco complejo incluso para nosotros los quichohablantes que haya tantas diferencias que se hacen muy evidentes y se hacen más complejas. Por ejemplo, voy a tratar de pronunciar los números en el quechua de Ayacucho. Sería como... Y esas formas diferenciales de pronunciación son diferentes a lo que nosotros... Por ejemplo, si es que yo digo quichuá en el quichuá, en el proto quichuá, en el quichuá 1 primario, en el quichuá primario quiero decir, sería también lo mismo, quichuá de Ayacucho, pero si es que nos vamos a otro tipo de territorios y cambiamos a número 4, yo diría chusco, pero en el de Ayacucho sería tawa, entonces sería un poco complejo entenderlo, pero a medida que nosotros lo hablamos entendemos y pues, por supuesto, no hay nada de qué asustarse. Tiene de alguna forma una similitud en pronunciación, aunque no todas, eso no significa que hay una diferencia abismal, nosotros no podamos comprender, pero son formas gramaticales que nosotros tenemos que ir asimilando a medida que vamos a otros territorios. Y así es en las reglas gramaticales también. Por ejemplo, si es que yo digo... Bueno, no sé cómo será en el quichuá, en el quichuá de Perú, quiero decir, pero sé que hay algunas similitudes, por ejemplo, sé que lluvia se dice Tamiya igual, y también se dice Inti, mi nombre, de la misma manera. Y hay otras cosas que se hacen un poco más complejas, porque yo no soy, como ya les digo, especialista en el asunto, pero el quichuá, como ya les digo, y les manifiesto una y otra vez porque quiero hacer en eso énfasis, tiene muchas diferencias que nosotros tenemos que, de alguna manera, adaptarnos para poder comprender. Y esto se debe que el idioma quichuá no está estandarizado ni en la escritura ni en la forma en la que hablan los diferentes territorios. Y como ya les había manifestado, hay diferentes culturas, diferentes naciones, diferentes territorios que fueron asimilados en guerras anteriores a la invasión española. Porque, por supuesto, los pueblos indígenas de América Latina, no es que eran buenos santitos y no hacían nada más. Nuestros pueblos de América Latina, especialmente del territorio quichuá, eran también culturas muy salvajes. Habían decapitaciones, habían empalamientos, asesinatos, sometimientos a los pueblos, la imposición misma del idioma. Así como llegaron los españoles a imponernos su idioma, así también el quechua peruano también se impuso a otras culturas. Y otras culturas también impusieron su lengua madre a otras culturas. Y bueno, pues también existían exilios de una población a otra. Por ejemplo, algo que yo conversaba alguna vez con una chica que era socióloga más o menos, no me acuerdo, Rebeca, que se llamó. Yo le contaba que los otavaleños, según, por supuesto, lo que yo entiendo, porque yo tampoco no soy historiador y si es que estoy cometiendo un error, me dicen. Se supone que la cultura otavaleña es el producto de una fusión de un pueblo local y un pueblo foráneo que vino a territorio ecuatoriano, que por supuesto era un movimiento humano producto de una guerra que se produjo entre diferentes naciones. Entonces, para obligar a las naciones a que olviden su cultura, su lengua, sus tradiciones y olvidar, digamos, y que estas poblaciones en un futuro se reorganizaran de tal forma que representaran un peligro para la nación que les venció, se les obligaba a estos grupos humanos a moverse y a fusionarse con otros grupos para que ese producto, esa hibridación, fuera un poco más, digamos, complejo y mantuvieran ocupados estas poblaciones hasta poder organizarse y poder hacer un levantamiento futuro. Entonces, resulta que los otavaleños nacieron en esa forma, se supone, ¿no? Como ya les digo, si es que estoy cometiendo algún error, eso es lo que me comentaron también alguna vez. Y bueno, pues, producto de eso también se debía a que los otavaleños, en la época precolombina, este grupo poblacional estaba destinado a hacer un intercambio comercial, entonces ellos llevaban productos de un lugar a otro, ¿no? Y eso fue lo que continuaron manteniendo, incluso hasta cuando llegaron los españoles, ellos seguían repartiendo cosas, vendiendo cosas, y ellos tenían también su forma de comunicación para poder hacer que las cosas fluyeran de una forma adecuada para el beneficio y el intercambio. Porque antes no había un sistema monetario, pero todavía el sistema económico se mantenía a través del truque. Entonces, esa lengua que ellos adoptaron, por eso incluso la lengua de los otavaleños es todavía un poco diferente a la lengua de los puruares. No es que no nos entendemos, nos entendemos y podemos hablar, pero hay algunas cosas que sí son diferentes, por ejemplo, nosotros en el puruguayo decimos guauquicuna, panicuna, pero ellos no dicen así, ellos dicen auqui, y otras palabras más. Por ejemplo, para decir pajarito, nosotros decimos rupisito, y ellos dicen urpiguya, o para decir niñitos, nosotros decimos guauitu, pero ellos dicen guaguya, y este afijo prefijo vendría a ser, es añadido a la palabra de acuerdo al tipo de variación gramatical, de acuerdo a la lengua extinta que ellos también tienen, o que tuvieron en un momento dado, pretenda mostrar un tipo de singularidad o pluralidad. Entonces, en el quichu, por ejemplo, la lengua quichu es una lengua neutral, en realidad, no está dirigida solamente a un hombre como una mujer. Por ejemplo, cuando nosotros en español decimos, cuando nos referimos a un perro, sabemos que es macho por la terminación de la vocal en no, de la palabra, pero cuando queremos decir al mismo animal, pero en hembra, decimos perra en español, pero en quichua solamente existe una palabra para ambos géneros, sería arco, y ese arco no, la palabra en sí misma no encierra un significado de género, sino que es universal, puede ser para hombre o para mujer, para macho o para hembra. Si existe, por supuesto, una diferenciación entre hombre y mujer, pero a través de la palabra kari o warmi, y esa misma palabra se utiliza para referirse, en este caso, a un perro, no sé, vendría a ser arco kari, o warmi kari, no sé, es un poco difícil, pero normalmente no es, digamos, usable en el dialecto diario de las personas, en la forma dialéctica diaria de las personas, quiero decir, del idioma kichua, porque, no es muy común decir, ayun kari, ayun kari, guarni kari, porque nosotros cuando nos referimos a un perro o a una perra, está implícito en el ambiente, en el lenguaje, cuando nos referimos a una especie de animal, sabemos, por su contextura anatómica, por su tamaño, por su color, podría ser, dependiendo del tipo de, de coloración de la especie, del animalito, sabemos que es macho, es hembra, más antes estas cosas eran muy comunes, porque nosotros, en el territorio curuá, en el valle de Cacha, que era más antes, por supuesto, teníamos mucho contacto con la naturaleza, y entendíamos perfectamente, cuando era hembra, o cuando era macho, y bueno, pues hay algunas cosas que, me gustaría, compartir con ustedes, por ejemplo, en el quechua peruano, sé que existe una aglutinación morfémica, por ejemplo, cuando decimos, guambra, para referirnos a, guampra, quiero decir, para referirnos a niños, nosotros la añadimos, cuando vamos a referirnos a los niños, decimos cuna, y ese es como que el prefijo añadido, para poder referirnos a una pluralidad, nosotros tenemos una aglutinación morfémica, que puede llegar hasta 3, y más o menos hasta 4 máximo, pero en el quechua peruano, existe una aglutinación morfémica, que puede llegar hasta 12, 14 sílabas, en una sola palabra, entonces por ejemplo, la aglutinación morfémica, vendría a ser esto, tenemos la palabra, guambra, y con eso le añadimos cuna, y hay una aglutinación morfémica, porque, este es guambra, y este es cuna, y con esto nos referimos, a los niños, pero en el Perú, digamos, te decimos, guambra cunata, entonces, añadimos una tercera, una tercera aglutinación morfémica, y así se siguen, aglutinando morfémicamente, las palabras, en el quechua peruano, y eso lo hace, especial, por decirlo de alguna manera, para poder, entender este idioma, y, uno de los datos, que quiero darles, es que más o menos, el 29 de octubre, de 1939, hubo uno, un intento, de hacer una unificación, del quechua, a nivel, latinoamericano, pero, bueno, pues, el problema es que, no lo lograron, que, el problema es que, también es muy complejo, el idioma, entonces, no es algo que, pueda, digamos, estandarizarse, de una sola forma, y esa sola forma, va a funcionar por aturo, el mismo caso, que está pasando, con el idioma, quechua, en, latinoamerica, sucede, aquí en Noruega, en Suecia, en Finlandia, y en parte de Rusia, porque, existe, Lulezami, Kildinzami, Inarizami, Nortensami, eh, hay otros, tipos de sami, que no me acuerdo, todos los nombres, porque igual son bastantitos, así como nuestro quechua, y, ellos, tienen, formas dialécticas, formas de construcción, de palabras, completamente diferentes, por ejemplo, ellos, para poder decir nieve, de acuerdo al tipo de nieve que sea, hay 100 palabras, para describir, los 100 tipos, diferentes de nieve, que existen, porque, bueno, pues, como nosotros no tenemos nieve, en, en nuestro territorio, o bueno, no es común, eh, nosotros no, no podemos ver esas manifestaciones, del entorno, para poder diferenciar, este, este tipo de, de nieve, pero, por ejemplo, nosotros si tenemos, palabras diferentes, para poder, diferenciar el maíz, cuando el maíz es para morocho, cuando es para canguil, cuando es para mote, cuando es para colada morada, cuando es para hacer empanaditas, y cuando es, bueno, un montón, así mismo también para las papas, para la papachola, para la abriela, para el carbón, y bueno, pues, hay un montón de, de variedades de papas, y palabras que son para poder definir el tipo de papa, que es el papa chaocha, ni siquiera, así los samis también, de acuerdo a su cultura, tienen también, sus, sus formas gramaticales, y de lengua, en diferentes territorios, para definir el tipo de, de nieve, que, que tienen frente a ellos, no por tiempo, la nieve, en diferentes estaciones, de, en diferentes meses, de la estación fría, tiene formas muy diferentes, en realidad, a veces, cuando la nieve cae, parece sal, pero a veces, cuando la nieve cae, también, parece que está congelado, como que si fuera, como que si fuera, el tipo de hielo, de las neveras, a veces, sale, como escarcha, también, otras veces, simplemente, parece harina, harina de, de hacer pan, exactamente eso, otras veces, eh, caen copitos de nieve, con formas geométricas, y bueno, pues también, tienen formas diferentes, de, de, de nombrarles, de ese tipo de nieves, ¿no? Entonces, en el quecha, basada en ese, en ese, en ese, en ese momento, de 1939, que hicieron, por supuesto, ellos, eh, ese conjunto de personas, quisieron unir, el lenguaje, pero, bueno, pues, no, no se pudo, y más o menos, el, el, en 1946, el, el Ministerio de Educación del Perú, aprueba un alfabeto específico, para poder continuar escribiendo, el Kichu, en una forma más estándar, porque, para ese entonces, ya, ya está un poco más estandarizado, pues, y existe en la actualidad, de lo que yo conozco, por supuesto, unos 40 signos utilizables, en diferentes, formas, para poder escribir, el Kichu, entonces, más o menos, hay, un mundo de cosas ahí, diferentes, que pueden aprender, viendo, no sé, en internet, no voy a repetir, lo que estoy mirando, no sé, en Wikipedia, porque, pues, no son mis ideas, y no quiero pasarme leyendo, como que, no, ustedes no supieran leer, pero bueno, como sea, entonces, lo que hemos aprendido hasta ahora, es que, el Kichu es una lengua muy compleja, hay cosas que, solamente en el Kichu se entienden, y cuando le traduces al idioma, digamos, el español, no es igual, entonces, por ejemplo, cuando yo digo, algo completamente básico, la traducción más cercana al español, sería, mi nombre es, pero en realidad, cuando digo, en yuca estoy diciendo yo, cuando digo, shuti, no estoy diciendo nombres, sino estoy diciendo, soy, o me identifico, o me conocen, y kan es, por supuesto, es igual que decir, es en español, pero, más o menos, cuando tú dices en Kichua, mi nombre es, en Kichua, por supuesto, no dices mi nombre es, tú estás diciendo, yo soy, o me conocen como, o de esta manera, me dicen, ¿me explico? es diferente decir, yo me llamo, entonces, hay muchas cosas que son, así como que un poco frikis, porque, asimismo, muchas cosas que en español se dicen, no se pueden traducir al Kichua, y son imposibles, el mismo hecho de utilizar, formas de equivalentes, se hace muy complejo, porque se vuelve así como, muy básico, y a veces hasta muy confuso, porque como son equivalencias, hay muchas formas de decir, la misma cosa, por ejemplo, un español para decir, yo me llamo, para referirte a ti mismo, por tu nombre, por decir, y para no decir, yo me llamo Inti Kondo, yo diría, soy Inti Kondo, u otra forma sería, me conocen como Inti Kondo, o estoy inscrito, en mi partida de nacimiento, como Inti Kondo, entonces, solo en el español, ya existen varias formas, de decir una misma cosa, asimismo, en el Kichua, también existen varias formas, de decir la misma cosa, entonces, por eso es que existen, dificultades, en la traducción, del español, o el Kichua, porque hay un montón, de formas, de decir la misma cosa, y bueno, pues hay, hay cosas que a veces, resultan imposibles, y también causan confusión, debido, a que el Kichua, está mezclado, con los idiomas locales, distintos, que fueron, absorbidos, durante el tiempo, por decirlo de alguna manera, entonces, como ya les manifiesto, perdón, hay un montón, de diferencias, y cosas un poco, muy complejas, en el idioma Kichua, y también, en muchos otros idiomas, pero, no es nada difícil, así que, en el caso, de que ustedes quieran aprender, por supuesto, en Ecuador, hay una escuela de Kichua, pueden googlear en el internet, o pueden ir a hacerse, no sé, novios de alguna chica, o hacerse novios, de algún chico, que sepa hablar Kichua, de una comunidad, y ellos les van a enseñar, no más, no es que, no es que no les quieran enseñar, bueno, una cosa es que no puedan enseñar, el Kichua, como académicamente, pero, lo van a aprender, y bueno, no voy a salir con la clásica, de que, no, pues que nuestro idioma, y lo amamos, y que sí, y que es dulce, y que es muy feliz, nada, pues, nuestro idioma, también, tiene muchas formas diversas, de expresar, cosas específicas, de un entorno, y, esas cosas específicas, del entorno, deberían aprender, a, a pronunciarlo, y entenderlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Kichua, cuando tú vas a decir, crucemos piernas, cuando estás acostado, no es una palabra usual, en el, en el dialecto, o en el idioma español, quiero decir, crucemos piernas, pero, en, en, en Kichua, existe, existe esa palabra, y se llama, Changashum, solamente, que la palabra Kichua, fue españolizada, por decirlo, de alguna manera, y los ecuatorianos, cuando quieren decir, que cruces las piernas, con ellos, mientras están acostados, dicen Changam, pero esa palabra, en realidad, es Kichua, porque, la palabra Changa, quiere decir, pierna en Kichua, bueno, pues así, hay muchas otras palabras, que se han ido, españolizando, o bien, han mantenido, su, su origen primario, del Kichua, como tal, por ejemplo, para decir, que frío, normalmente, no dicen, que frío, dicen, achachay, y ese achachay, es frío, en, 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 como se llama, en Kichua, o cuando dicen, me quemo, o te quemas, dices, araray, y eso saben decir, los, los quiteños, los cuencanos, los zambateños, en Guayaquil, bueno, no he escuchado, que dicen, pero también, en Guayaquil, hay un montón de indígenas, así que, poco a poco, el idioma, se va ahí, esparciendo, y, bueno, hay muchas otras, palabras, como por ejemplo, decir, shumshu, aunque en, en español, de Quito, dicen, shumshu, pero la O, no existe, en el idioma nuestro, como ya les había manifestado, pero, shumshu, quiere decir, tonto, entonces, hay algunas cosas, muy divertidas, que pueden aprender, a insultar, también, en el, en el, en el quichua, hay alguna cosa, hay unas expresiones, así, medias, medias fuertes, saben utilizar, para referirse, así, a otras personas, por ejemplo, como el ismatalicuy, que vendría a ser, como que, comete mierda, eh, pero esa, esa no es, no es una expresión, digamos, del quichua, como tal, porque, no es algo usual, digamos, en nuestra forma de insultar, digamos, entre los indígenas, o, por ejemplo, eso que saben decir, también, hay capesetas, sí, quita cuy, eh, eso es muy, muy español, y eso quiere decir, no se toma el dinero, dame tu trasero, pero, eso es algo que no existe, en la cultura, en la cultura indígena, el quichua, porque, nuestra cultura, no, no prevé, el intercambio monetario, a cambio de sexo, no existe eso, porque el sistema económico, que nosotros tenemos, no está basado, en el dinero, entonces, tal vez, existe alguna otra expresión, pero, no, no es, eso, eso es como, una traducción del español, una traducción del quichua, eh, utilizada, en un contexto, del español, ¿me explico? y bueno, pues, trae algunas cosas, también muy divertidas, como los nombres, eh, que tienen algunas personas, eh, apellidos, por ejemplo, todos los apellidos, que tienen lema, eh, quiere decir, que, la estilpe, la raíz, eh, primaria, de esa gente, más antes, de los tiempos primigenios, eran, curacas, o eran apus, eh, o eran caciques, como también dicen, en los tiempos, eh, más contemporáneos, porque se nos desglasa, también, mucho, con la cultura mexicana, y bueno, pues, así mismo, hay, las personas, por ejemplo, que se llaman segundos, no sé si han escuchado, pero, en las comunidades indígenas, hay personas, que se llaman segundo, pero, la razón, por la que ellos, se llaman, en la forma, en la que se llaman, quiero decir, es, porque, cuando llegaron, los españoles, a invadirnos, ellos tenían, digamos, no sé, sus nombres, Alfonso II, Enrique III, Francisco I, y cosas así, entonces, los indígenas, para poder preservar, su, su origen, digamos, real, porque en el mundo indígena, también existía realeza, y reinados, comarcas también, ellos, a sus hijos, les ponían, esos nombres, en alusión, a su nobleza, en este caso, no diría ser segundo, pero, preservaban el español, para que las personas, que hablaban español, sepan, que una persona específica, pertenecía, a la realeza indígena, entonces, es la razón, por la que llevan, esos nombres, segundo lema, segundo luchisela, si me entienden, bueno, pues, hay, hay algunas cosas, muy interesantes, que podríamos conversar, más largo y tendido, pero, por ahora, la voz ya no me alcanza más, quiero agradecerles, el poco tiempo, que hemos estado compartiendo, espero que lo hayan disfrutado, ya saben, que la lengua quichua, es una lengua muy compleja, que tiene una distribución geográfica, que parte de los Andes, Amazonía, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, estamos hablando, de un estimado, de unos 10, a unos 20 millones, en cifras relativas, bueno, pues, el idioma quichua, en realidad, es mucho más, perdón, amplio en cantidad, que el noruego, que el finlandés, y el sueco juntos, esos tres idiomas, sumarán, de 15 a 17 millones, pero nosotros, somos 20 millones, en cifras relativas, por supuesto, pero, todavía somos, un idioma, en cantidad numérica, mucho más amplio, que todos, estos países escandinavos, que se suponen, deberían ser más, pero bueno, como sea, les agradezco, y ojalá, que todo les vaya bonito, el día de mañana, tengo que seguir con mis clases, quiero que por favor, se alimenten sanamente, estudien mucho, y pues conmigo, nos vemos, y muchas gracias, chao, 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 chao,